INAGURAMOS LAS PRIMERAS OBRAS DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS EN EL CESAR ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA CON ENERGÍA Durante el lanzamiento oficial en la Jagua de Ibirico, más de 300 personas pudieron conocer cómo este programa, ejecutado por FENOJE, con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía y una inversión aproximada de 80 mil millones, beneficiará a más de 300 centros educativos y de salud ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto, en donde actualmente se despliegan programas de desarrollo con enfoque territorial en municipios de quinta y sexta categoría, en los que se priorizan varios municipios con niveles de pobreza extrema y de necesidades básicas insatisfechas.